¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Mario Marrabbit. Ya se me estaba bloqueando esto, que estaba respondiendo a unos whatsapps y tal. Y nada, ya continúo grabando el siguiente videíto. Que pinta que este DLC va a ser un poco corto, la verdad. Yo creo que me lo voy a acabar y voy a poder seguir con el celdita medianamente rápido, tiene pinta. A ver, ¿qué pasa aquí? El camino está inundado. El agua nos impide por completo seguir a Alegra a pie. ¿Y cómo hacemos? El barquito, chiquitito. Por suerte, la capacidad de ese barco debería ser suficiente para llevarnos hasta ella. ¡Sí, guau! Menuda birria de barco, con eso no se puede ni hacer esquí acuático. Bueno, chica, tampoco vas a estar tan exquisita. Una amiga en apuros. Hay algo aquí que nos estemos perdiendo, ¿no? Todo pinta que aquí hay un... Un recuerdito que tenemos que ver. Parece que este es el primero de una serie de cuadros que cuenta la historia de jardines melódicos. Hace muchas melodías, cuando la luna brillaba con más fuerza, una estrella argentea descendió sobre el planeta. Nos preguntamos si nos conduciría a la melodía perdida. ¿Qué pasa? Pues... Solo tienes esto. Mira, esto es... Una nueva. Vamos a darle a esto. Esa... Esos... Ascorizadores quieren... Acallar nuestra canción para siempre. podréis derrotar a tres y bajarles tres tonitos por supuesto y esto no sé dónde puedo pulsar eso al mismo tiempo que llevo esto esto es otro camino no puedo subir a bordo esto pinta que sí no pinta que no y como me bajo a tragar y hasta dónde lo tengo que coger amigo aquí está vale pues vamos a encajonar esto aquí se nos abre esto y antes de montarnos en el barco me voy a subir para mí a ver qué hay anda mira si es que me lleva todo por ahí y tenemos un nuevo recuerdo alegra vale vale pues mira una cosita menos pendiente de hacer muy pasillero en el dlc ahora algo aquí podré atracar aquí no parece que pueda vale vamos a dar una vueltecita por aquí vale no parece haber nada más no veo nada más por aquí y entiendo que eso de ahí no es nada porque no me estaba saltando la opción de atracar igual después tengo que venir andando me voy a dar media vuelta por una moneda estoy viendo todo para no olvidarme de nada vale detecto dos formas de vida tras esta puerta una significativamente más grande que la otra otro mecha deben de ser alegre y una amiga muy grande o quizá alegre y una amiga muy pequeña esperemos que estén ilesas esta puerta no tiene cerraduras tradicionales vale necesito esto es un puzle esto es un puzle ese árbol es un prunas arpegialis más conocido como sauce arpegión tiene una relación simbiótica con las melosferas entidades musicales que emiten frecuencias a distintos niveles que de forma inversas que la interrumpir tiene un salto automático que pensé que echaría de menos los días en que deambulábamos en busca de llaves busquemos ese sauce arpegión a ver si averiguamos por qué las melosferas han dejado de interactuar con él vale vale primer punto podemos atracar aquí así que vamos a atracar aquí y después vamos por el hueco este porque tengo curiosidad por ver qué es esto va bonedas vamos a ver no paro mira y ahí tenemos batallita así que vamos a marcar esto y aquí tenemos batallita pues vamos a hacer esta batallita vale vale de vuelta a la jungla nivel 34 y que nivel éramos nosotros 33 creo eh entonces yo creo que podemos bien hemos podido uno 35 con un nivel 31 que éramos nosotros podremos con ello intentemos marcar bien la estrategia y ya está no hay más no hay más chavales vamos a borrar aquí un par de vídeos viejos que si no no se puede guardar el este vale vamos a ver alcanza la zona aquí atrás no tenemos enemigos entonces es todo hacia delante una gorrinadora normal que es débil al lodo pues vamos a llevar el maglodo este resistente a todo estos son débiles a quemadura vale y otra gorrinadora ahí ok vamos a gestionar el equipo vamos a quitar a edge vamos a quitar a edge que puede ser interesante un luigi para los lobradores puede ser interesante este no termino de verlo aunque el sal este múltiple la que no veo es esta sin duda creo que por el daño en área voy a poner a bowser aunque no está recuperado 100% pero bueno y este no mierda a bowser y no tengo claro este la verdad no lo tengo nada claro vamos a ver vamos a ir primero con luigi disparo crítico mmm dos porque esto que es alcance de arma yo creo que vamos bien de alcance de arma y mirada de acero pues ni tan mal vamos a poner vida creo que vamos a poner vida y daño crítico vida y daño crítico creo que va a ser lo mejor y este como también es uno también lo voy a poner vale mierda he pulsado lo que no quería vale vamos a poner vamos a volver y vamos a ponerle a este le podemos ponerle a este tenemos solo uno lo de los saltos aquí objetivos encadenados es interesante le puedo quitar agotamiento al alcance de agotamiento puedo recuperar esto de aquí y ponerle que alcance a cuatro enemigos esto sí que es interesante vale con bowser lo de los meca necesito más meca esto sí que también es bueno para nosotros vale esto que hace vale vale pues nada y el resto por ahora no lo vamos a poner dijimos que necesitábamos fueguito que lo estamos poniendo con bowser necesitábamos lodo que también lo tenemos con bowser pero vamos a poner a luigi ataque de fuego pero esto claro son meteoros este pone implinge daño vamos a quitar esto y lo doy fuego donde está este es el de los ataques de armas cargados vale con esto rabid luigi la protección no está nada mal y creo que voy a ir así la protección con rabid luigi sin más porque como no puedo poner tengo algo más de fuego no pero podemos otra invocación a lo mejor del garra salvaje que tiene 4000 de vida para los grandullones para llamar la atención de los grandullones puede estar bien en vez de la protección pero dudo vale creo que vamos a ir así vamos a poner la protección que aparte es a varios no es como el el reflejo así que ni tan mal vale vamos punto primero con este vamos a activarnos al logrador minipico y se queda ya tiro de piedra eh vamos a sacar a rabid de aquí por si acaso como voy a activar los mecha vamos a activar los mecha ya sabéis que me gusta mucho mucho activar los mecha este ya está muerto el objetivo es alcanzar la zona así que tampoco nos vayamos a rayar mucho este no llega nada así que este llega todo así que bowser vas a saltar para alcanzar a alguien y este que me sacaba al maglodon no estaría mal un maglodon no en serio no te puedes asomar por ningún lado para atacar a esos los atacó a tres así que está claro vale necesito que rabid luigi falte cagada poco cagada acabo de hacer pero bueno golpeo a tres a cuatro te veo ahí golpeamos a cuatro pin pin fuera que se me sale la camisa fuera y con este no le golpea a nadie tío desde aquí tampoco en serio y desde aquí me golpea y pues este ni tan mal y esta que era débil este no era débil a nada no es resistente a todo pues vamos a activarnos esto y la vista de héroes claramente no esto es mirada a cero verdad mirada a cero que ya confundo vista de héroe con mirada a cero vale uno menos guau es mini pico eh eso duele bowser me ascociao voy a matar a bowser bien bueno los tengo todos muy tocaos eh vamos a activar el mag lodo y disparo vamos a activar el mag lodo y disparo para este ya le cortan los ataques de este salgo y aquí golpeamos a los tres y matamos al este así que nada mal debería acercarme ir yendo acercándolo pero vamos a cargar bueno lo máximo que podamos David Luigi tenemos que sacarlo de esto a ver es que dejarlo aquí con esto me da igual en verdad ahora que lo pienso no quiero tocar el venenito Puedo lanzarlo Aquí me interesa acelerar A este, mierda ¿Me echa daño? Mierda Complicado esto Con las manchas estas Y me voy a activar la protección Que creo que no van a poder atacar Porque están con lo del Maglodo, pero Mejor prevenir que curar Me voy acercando Con Luigi también Pues vamos a atacar a este Y ya está Curación Las manchitas para dejar las nuevas Lo van retirando Y no me deja pasar ¿Y a quién atacas este? Vale, al protegido Salen nuevos Esto no mola Uno muerto Claro La bajadita La tengo manchada Con este vamos a activar Esto Y golpeamos Crítico y crítico Bien Este no puedo Porque ya tengo Maglodo Puesto Vamos a ver Si lanzo Los mecha Voy a alejarme un poquito Porque yo creo que En cuanto toquen Esto Explotan No mola No mola Tío Vale No mola Porque claro Estaba tan manchado Esto A ese no le doy Así que A por eso No queda otra Y vamos Con Luigi Vamos a matar a este Y mirada Mirada de acero Perdón Ya me explodió Vale Vamos a tope Que le pillemos a ese 2400 Ya no nos manchan tanto La bajadita Estamos protegidos Así que guay Y aquí salta Otro pesado de estos No No te quedas atrás Tío Que manía tiene Pues le voy a Atacar otra vez Y ya está Vamos por aquí Sin tocar nada Y vamos Con este Con el Rabbit Puedo Volver a subir Para que Bowser Pueda saltar Bowser Salta A ver si Le pasamos Que no quiero Que Bowser Muera Tío Ya le matamos Así Vale Estupendo Y maravilloso Aquí estamos Protegidos No alcanzo Nada No puede invocar Así que Perfecto Estamos en una situación Bastante buena La verdad Con este Me puedo ir acercando Me puedo ir acercando No Ala, 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 ala Ala Que esto me puede fastidiar La partida Ala, ala, ala Que cagada más grande Acabo de hacer Pensé Pensé que llegaba Perfectamente Al otro lado Eh Pues no sé a quién Me compensa curar Creo que a Luigi Voy a curar a Luigi Sí, sí, sí Me voy a gastar esto En curar a Luigi Nos pone una dificultad Esta Este que hace Tirándose para ahí Atrás No, y estas dos invocaciones Se me quedan ahí atrás Esto es una mierda Pinche denuncia Vamos a ver Este llega hasta aquí Y Bowser Vale Este como se queda Así un poquito más Tal Vamos a saltar con este No quiero que me vuelva A pasar de caerme Le vamos dando Pero Vamos a Intentar Llegar con esto Que no nos puede atacar Y le vamos dañando Para que no nos Aunque va a salir Otro más La cuestión es que El camino Lo podamos tener Medianamente limpio Puedo acercar A Luigi Para que salte Bowser 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 Que salte Como da igual Que se Proteja No que no La rabia es que No puedo tirar Los mecha No puedo tirar Los mecha Porque van a estar Explotando Todo el rato Y no le va a alcanzar La explosión Verdad Vamos a ver No Ahí precisamente No Bowser Y rompe Un cuadradito Ganado Igual que Por suerte O si Si Da un daño Con Bowser ¿Puedo hacer El que salte No ¿Verdad? No No puedo Puedo hacer esto Y pico Y con este Podemos Mirada A cero Y Dispararle Debería estar Más alejado Para hacer El matando Si Pero Quiero estar Cerca Vale Nos vas a poner Mierda Esto Mira Podemos bajar Prácticamente todo Ni tan mal Pero va a salir Otro más Nos va a fastidiar El otro ¿Verdad? El camino Pero bueno Igual de un salto Ya logro Ah no No nos fastidio El camino Me mata Bowser Eso sí Vale Luigi Hasta aquí Y El Rabbit Puede bajar Bastante más Pero no sé Si lo suficiente A ver No puedo ver Cuanto Tengo De De salto ¿No? Salto Siete metros Salto de equipo Siete metros Y El otro Cinco Pues va a saltar Luigi Va a saltar Luigi Me quedo aquí Y salta Luigi Y ya está Batallita lograda Un poco más La estrategia La he hecho Tengo que relojar Pero bueno Nivel 33 Hemos conseguido La batallita Así que Contentito En ese punto Y Y yo creo que Nada más Aquí no creo que Haya animación De ningún tipo A ver si hemos Desbloqueado Un algo De vuelta A la jungla Ah mira Pues hay aquí Para subir Pues nada Vamos a continuar En el siguiente vídeo Chavales Espero que el vídeo Se haya gustado Se haya divertido Se haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Espero que me recomendéis A vuestros enemigos Y además a vuestros enemigos Pero bueno En el siguiente vídeo No me falléis Chau 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 Chau